hola hola aquí león y bueno el día de hoy les traigo un nuevo review gameplay de un juego que se llama pixel gun 3d y bueno como pueden ver es con aspecto de minecraft pocket edition bueno minecraft en general pero es en primera persona y como pueden ver aquí salen los controles como es que se mueve como dice como nos movemos como disparamos como cambiamos de arma y esto inicia y bueno es muy simple o un slime le disparamos le disparamos dije ya está y bueno con ese disparamos con este recargamos y con este brincamos y bueno el juego está muy padre ambientado como les digo en lo que es minecraft y lo genial es la manera en la bueno lo que más me gusta es como que la manera en la que recarga como dobla la o muchos muchos calacas muchos calacas como les digo la manera en la que hace sus recargas como recarga el arma no sé me gusta cómo se ve y bueno no solamente se está puesto que mientras vamos avanzando a lo largo del juego vamos sacando más y como pueden ver hay muchos monstruos como este zombie que parece que se rompió las piernas por ser tan buen bailarín fue una maldición que le pusieron al momento de morir a no estoy inventando cosas pero bueno la verdad el juego está muy padre al principio como que si es medio aburrido a tengo que recargar porque no hay mucha variedad pero a bueno y aquí ya tomé un arma o super metralleta oigan esto no lo había tomado nunca está muy buena pero no vamos a gastarla puesto que nunca he pasado a decir verdad nunca he pasado de el primer nivel porque digo del primer nivel del segundo porque se ponen muy rudos y está difícil está difícil más que nada como que un poquito los controles no me acabo de acostumbrar y en sí sería eso a ver vamos a intentar de pasar al siguiente nivel para que vean más o menos como cambia son diferentes escenarios aunque ya acabamos dice entra al portal y es esa parte azulita de ahí habrá que tenemos más balas cargamos iba entramos al portal y como les digo el juego está muy muy padre es en primera persona obviamente sobrevivir todas las oleadas posibles y como les digo no he pasado del segundo nivel no sé si haya muchas más arenas además no les mentiré y bueno como puedo y yo salió de la nada eso es como una especie de creeper pero ambientado en lo que son las pirámides y demás en el antiguo egipto y bueno ahora nos persigue una momia así nada más le disparamos y bueno y si se preguntan oye pero dónde sacaste el juego o algo así pues les daría el link de descarga pero no tengo el apk en sí porque de dónde lo saqué créanme que es un poco difícil estar jugando y comentando y más en este tipo de juegos lo saqué de apto y de si alguien sabe cómo ser apto y después busquen el juego y ahí está actualizado y todo está genial y si no pues de alguna página de internet que ustedes conozcan puede que ahí lo hayan subido y ya me van a matar ya me van a matar así que corremos como unos cobardes ya que más disparamos 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 como locos wow me llevo a todos me llevo a todos qué buena y ya me encerré a ese pajarraco lo matamos bien y ya no tengo ah no sí no sí no sí así tengo ok voy caminando de espaldas así soy yo tengo dos corazones dos corazones corremos 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 y nada en sí este juego como les digo está increíble no he pasado de este segundo nivel porque está medio complicado bueno bastante complicado para mí obviamente porque sí soy bueno en juegos de primera persona de y nada espero que les haya gustado este pequeño review y gameplay de este juego que está increíble la verdad si les gustan los juegos de primera persona y minecraft pues les invito a que lo descarguen porque es como juntar tus dos mejores estilos de juego que más te gusten en uno solo y está increíble y ya voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir y nada y suscríbanse si aún no lo han hecho den like comenten y ya me mataron y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego